Oración antes de la comida, 6 de marzo de 2024. Padre Celestial, te agradecemos por este día que nos has regalado y por la oportunidad de reunirnos en compañía para compartir este alimento que generosamente nos has provisto. Te damos gracias por tus bendiciones y por tu amor constante que nos rodea. Bendice, Señor, este alimento que ahora vamos a recibir, santificándolo con tu presencia. Que nos nutra no solo físicamente, sino también espiritualmente, fortaleciendo nuestros cuerpos y alentando nuestros corazones. Te pedimos, Padre, por aquellos que no tienen suficiente para comer, que no conocen la abundancia que disfrutamos. Que tu mano de misericordia los alcance y que encuentren consuelo en ti. Ayúdanos a ser conscientes de las necesidades de los demás y a compartir generosamente lo que tenemos. Bendice a quienes prepararon esta comida, permitiendo que su esfuerzo sea recompensado y que encuentren alegría en servir a los demás. Te agradecemos por la cosecha, por los agricultores y por todos los que trabajan para llevar este alimento a nuestra mesa. Que este momento de compartir esta comida sea también un momento de gratitud y reflexión. Ayúdanos a recordar que cada bocado es un regalo de tu mano amorosa. Amén. Amén.